Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? En la entrevista hoy nosotros nos figuramos que en el Palacio de Miraflores deben estar tomando la cacareada por Diosdado Cabello Moringa o se deben estar echando pomadita para los dolores porque definitivamente la cumbre de las Américas, por más esfuerzo que haga Nicolás Maduro, no va. El secretario de Estado de los Estados Unidos ha dicho que van a aprovechar la reunión de junio en Estados Unidos para armar más bien un bloque contra los autócratas, donde está él, por decirle de una manera benigna, lo que realmente es esto, la situación de Colombia con Gustavo Petro y el notición para quienes han tenido problemas para trabajar en los Estados Unidos, esa notición de UCI extendiendo el permiso de trabajo, apenas son un poquito así de lo que vamos a hablar en la entrevista. No te lo puedes perder.